El PSOE y las excusas del mal perdedor. La reacción de la izquierda política y mediática por la pérdida de los gobiernos autonómicos y municipales es asombrosa. Ahora resulta que los presidentes y alcaldes socialistas habían hecho una magnífica gestión, pero los votantes han sido injustos, por no decir sin criterio, dándole a la victoria al centro derecha. Me recuerda el típico niño o niña que acude a sus padres y les dice que ha suspendido porque el profesor le tiene manía o no ha valorado bien su magnífico trabajo. El objetivo es restar cualquier mérito a los candidatos del PP y a Fijó, así como negar el evidente cambio de ciclo. Al margen del criterio de los palmeros y agiógrafos, la realidad es que, por ejemplo, la gestión que han realizado el mediocre Lambán, la nacionalista armengol o el populista Puig, el político que conozco, que más quería a sus hermanos, ha sido mediocre. Por supuesto, han tenido un elevado nivel de gasto público gracias a este festín de endeudamiento ilimitado organizado por Sánchez, porque la Unión Europea no aplica el mismo criterio restrictivo que en la crisis de deuda pública que tuvo que afrontar el gobierno del PP. Ahora no hay que hacer recortes, por lo menos este año, pero el gobierno resultante de las urnas tendrá que tomar medidas porque los recursos no son ilimitados. Por tanto, no ha habido ninguna injusticia a la labor realizada por los varones derrotados, porque los ciudadanos no son tontos. Lo mismo sucede con Sánchez, porque le han dado la espalda por los errores cometidos y su empecinamiento en ir más allá de lo necesario en sus alianzas con los comunistas, los independentistas y los filoetarras. Es evidente que si la gestión y las autonomías y los municipios hubiera sido tan brillante, se hubieran producido un trasvase de votos al PSOE. No ha sido así. El castigo ha sido, en primer lugar, a unos varones mediocres que harán muy bien pidiendo la jubilación, pero también al autoritarismo democrático que hemos vivido desde la pandemia. No es lo que quieren los españoles, que no han querido refrendar las políticas socialistas comunistas.